Hace aproximadamente un año, la vida de Janet Librada Aguilar González, de 33 años, cambió por completo tras haber perdido la vista debido a un desprendimiento de retina. Desde entonces, Janet solo puede percibir sombras y vive con esperanza de algún día poder recuperar su visión. Janet es residente de la comunidad de Churuquita Chiquita, en el distrito de Peronumé. Desde que sufrió el desprendimiento de retina, ha realizado múltiples diligencias en compañía de su familia para lograr que la operen. Sin embargo, hasta el momento, sus esfuerzos han sido en vano debido a la falta de recursos económicos, tal como nos lo cuenta en su propia voz. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Janet Librada Aguilar González. Resido en la comunidad de Churuquita Chiquita. Aproximadamente voy para un año de estar sufriendo la pérdida de visión. Recurrí a los médicos, donde aún no he obtenido una solución para la operación, ni he corrido con la suerte. Fui a la calle del Seguro Social en Panamá, donde me atendí con una doctora, donde me hizo caminar varias veces, de Peronumé, de aquí de Churuquita a Panamá, corriendo, bueno, con los gastos, porque no cuento con el recurso económico para manejarme, pues. La última cita que tuve con ella fue en junio, donde ella no me atendió. Me dijo que tenía que sacar un cupo, que tenía que sacar una cita, que tenía que ir a registro médico para que perdiera ese cupo para ella pudiera atender. Ella me vio ese día en el consultorio, pero no quiso atender. Recurrí del 7 de septiembre a diciembre, recorrí tres veces, así que fueron cuatro veces. El 4 de febrero, una vez. El 7 de abril, otra vez, así que fueron cuatro o cinco, son seis veces que fui a la calle del Seguro Social. Y al final no logré obtener nada. Solamente la evaluación y no tenía nada de logro para la operación. La medida que tomé fue buscar tu ayuda con un doctor donde me refirió al Santo Tomás, donde fui atendida el 2 de julio con un doctor, donde él me hizo la evaluación, me atendió muy bien, no tengo quejas del doctor en el Santo Tomás, no tengo quejas hasta el momento. Muy buen doctor, muy buena atención, gracias a Dios. Me dijo que tengo que hacerme una cirugía urgente, porque es urgente. Ahora mismo no cuento con el recurso económico para obtener la cirugía en el Santo Tomás, que aún estoy caminando todavía. Todavía me faltan tres exámenes por hacerme, pero en la lucha. Ahora mismo dependo de mi familia. Soy, bueno, el doctor, soy impedida. Para decirlo, sí soy impedida. Tengo que salir a mis citas médicas, a mis exámenes junto a mi madre, porque sola no puedo salir. Tengo un niño que cuenta nueve años, pero yo no puedo ni asistir como madre a su escuela, ni ayudarlo en sus tareas, ni ayudarlo en sus necesidades. O sea, es nada. O sea, él depende también de sus abuelos y de sus tíos. Necesito realizarme estos precios lo más pronto posible para volver a mi vida, como siempre la realizaba, trabajar. Pero primero Dios. María González, madre de Janet, ha sido testigo de las dificultades que ha pasado su hija. La ha acompañado en todos sus recorridos, compartiendo con ella la frustración de no obtener resultados positivos. Aún así, no pierde la esperanza, ni la fe en Dios, para que su hija pueda recibir la ayuda que necesita. Yo he pasado muchas dificultades junto a mi hija, desde el día que ella cayó, pues, de ese mal de desprendimiento de retina. Y lastimosamente, como somos personas de bajos recursos, manejarnos nosotros de aquí a la ciudad se nos ha hecho muy difícil. Pero, bueno, le doy gracias a Dios que nos ha ayudado y no nos ha abandonado. Y con todo esto que hemos pasado, yo, bueno, de las felicidades que hemos recibido allá en la Caja del Seguro Social, que hemos madrugado, nos hemos ido a las 2 de la mañana, para estar una cita a las 7 de la mañana, sin poder tener como una esperanza que, bueno, que sí se va a realizar o nos atiendan de una manera, pues, que nos den como una esperanza, no lo he logrado. Y lastimosamente estamos con esta situación que ya ven, pues, que es muy difícil para mí como mamá. Es mi única hija. Y lastimosamente ese, me siento triste porque no he podido lograr la atención. Ahora, bueno, nos hemos cambiado, pues, al Hospital Santo Tomás con el doctor Muñoz, con la fe y la esperanza de que, bueno, se realice la operación. Porque como las cosas están, se hace muy difícil. Y eso, una vista, cuesta esa operación. Y si el doctor dice que va por la otra vista, también necesitamos también dinero para la otra operación. Yo hasta ahorita mismo, ella, para salir con ella, tengo que, como diga yo, tengo que... O sea, ella ve borroso, pero yo a veces, o sea, yo la veo que como un niño, pues, es que, o sea, que como que ella no ve perfectamente en las vistas, para, por decirle, bueno, vámonos aquí, yo todo el tiempo la cargo de la mano agarrada porque ella no puede manejarse sola. Ella era una muchacha joven que está muy trabajadora, con muchas ganas de seguir luchando, pero lastimosamente el destino le ha puesto esta, esta mala jugada, digo yo que... Pero bueno, mi esperanza no la pierda, mi confianza en Dios no la pierda. A los 16 años, a Janet le diagnosticaron diabetes, una enfermedad que no le impidió salir adelante. Se ganaba la vida como trabajadora manual, con lo que lograba mantener a su hijo y ayudar a su familia. Sin embargo, ahora la operación en el Hospital Santo Tomás tiene un costo de 400 balboas por ojo, un monto inaccesible para una familia de escasos recursos como la de Janet. Para cualquier persona que desee ayudar a Janet, puede ponerse en contacto a los teléfonos 6842-1080 o 6334-9528. También puede contactarnos aquí en Radio Mi Favorita. Ayudemos a Janet a recuperar su visión para que vuelva a tener la vida que se merece. Para Noticias Mi Favorita, les informó Darío Fernández.